Si hay un ave inconfundible por ir subida a sus propias patas rojas, por lo cual la llaman zanquirroja o zanquilarga, es la cigüeñuela. Camina con parsimonia por las marismas, lagunas y arrozales, llevando el cuerpo hacia adelante, plegando las patas para alcanzar el agua, o hundiendo incluso la cabeza, para atrapar insectos, moluscos y cangrejos. Siempre mirando el agua, con sus ojos también rojos, desde lo alto de sus patas. ¡Gracias! ¡Gracias!